Castellón se convierte un año más en una auténtica ciudad del deporte, gracias a la apuesta decidida del Ayuntamiento por acercar el deporte a la ciudadanía. Serán cerca de 250 propuestas deportivas las que podemos disfrutar en Castellón, de la mano de todos los clubes deportivos de la ciudad. De esta oferta, unas 50 pruebas son de ámbito nacional, destacando la disputa de 19 campeonatos de España e incluso 400 internacionales.